¡Suscríbete! La peli iba por otro lado, era una propuesta distinta y típica de aventuras, quizás para la familia y con Sofía ya venimos trabajando en varias pelis, esta es la cuarta peli que hicimos juntos, así que ya había como una confianza y también entiende del género, cuando lee el guión hasta a veces explicaba a otros actores que quizás no han hecho mucho género, o sea como que es del palo. Entonces no hubo problema en ese sentido. Después bueno, Victorio, un genio total, fue la primera vez que trabajamos y la verdad se puso la peli a la hombre, es difícil también para los actores confiar en algo así hecho en Argentina, donde vas a decir bueno y ahora cae una esfera extraterrestre y tenés que actuar a la nada y tenés que confiar en cómo va a quedar el efecto especial, ¿no? Pero bueno, obviamente, quizás en algunos momentos se reían o no entendían o supongo que todos deben tener dudas, hasta bueno que vieron el resultado final y quedaron contentos. La película tuvo un pequeño retraso por el tema de la pandemia, ¿cómo vivieron eso y cómo esperan el estreno ahora en salas comerciales? Bueno, sí, fue todo un proceso que vino una pandemia en el medio, empezamos a filmar, tuvimos que parar, tuvimos que retomar, pero bueno, todo ese proceso sirvió para ir trabajando también en la película, en la postproducción y bueno, finalmente llega a la sala, que es algo que después de la pandemia cambió mucho la forma de ver cine, sobre todo el cine nacional, que puede estar en una sala de cine como fue concebida, porque esta peli tiene mucho de paisajes, mucho de efecto, de algo sonoro que es atípico quizás para el cine nacional y yo creo que le hace bien a la peli poder tener la experiencia de verla en el cine, que no es lo mismo, que verla en casa, pero bueno, también en plataformas se termina viendo, como no. Y respecto a la película, ¿tienen algunos indicios del género fantástico como una historia interminable o la historia sin fin? ¿Cómo siente que el género se puede explotar acá a nivel nacional? Bueno, esa pregunta no sabría cómo responderla porque en este caso, bueno hay muchas variantes del género, pero en este caso este tipo de película no tenemos mucho hacia atrás como para ver, ¿no? de encuentros, ¿sí? Es algo que se hace afuera, pero creo que fuimos por el lado minimalista y fuimos rindiendo el homenaje por lo pronto a todo el cine que yo veía de este tipo, hecho afuera de chico, entonces hay desde Carpenter, Spielberg, hay como unas pequeñas referencias y homenajes. Al principio con las estrellas, por ejemplo la intro de Star Wars, bajada hacia abajo. Bueno, yo lo pensé más como otra cosa, pero sí, evidentemente todo ese cine está conectado. Todo está referenciado, sí. También hay como algo que se respira, que es parte de todo ese cine de los 80 sobre todo. Yo creo que hoy por hoy con la tecnología que tenemos acá, podemos hacer cosas que estén a la par del cine que se hace en los 80. No, sí, lo comparamos con el cine de género actual, porque en Estados Unidos ya tiene más presupuestos, que son enormes. Ahora para esos cines hay presupuestos gigantes y además una tecnología muy avanzada. Pero sí, estamos a la par de hacer unas películas con ese espíritu, como Indiana Jones, como Encuentros cercanos, como Podemos. Tenemos esa tecnología hoy por hoy, porque ha avanzado mucho y entonces me parece que la peli aborda por ese lado. Hace como un homenaje y respira un poco del cine clase de reo independiente, de aventuras, de género de los 80 y 90. Una última pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de la película? ¿Al que más rol le diste, más actitud? Tengo una pregunta, me gusta mucho Renzo, me gusta mucho el personaje de la victoria, me era muy difícil encontrar un héroe masculino, como que no tenemos tampoco esa historia en el cine nacional de tener un personaje, qué sé yo, como puede ser Chris Pratt. Claro. De aventuras, que tenga ese carisma y que sepa del género. Y me parece que Vico, que nunca había hecho eso, lo hizo perfecto. Y me encantó cómo construye cosas que van, esa también, todos. Pero me parece que, bueno, después de ver la peli me gustó, como que me gustaría ir más por el lado de Renzo y explorarlo un poquito más, me hubiera gustado. Además, ¿estuvo participando en la película dentro de su rol de escritor? Eh, yo. Sí, sí. Sí, 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 yo como una especie de mí mismo en algún punto. No soy actor, pero fue como un pequeño gustito de decir, bueno, si esto es tan personal y tiene que ver, en un momento pensé en poner un actor, porque me parece que le puede dar como más veracidad o más verdad, si lo que estamos contando tiene mucho de mí y ponerme yo mismo ahí. Sí, aparte, cameos y otras cosas, en otras pelis no se había hecho, entonces fue como el primer gustito. Es difícil porque hay que exponerse, no solo como director. Es dar ese salto, sí. Es poner la cara y a veces, bueno, es difícil. Sí, pero bueno, todo es placentero. La verdad que lo disfruté mucho. Fue como algo nuevo para mí. ¿Cuándo veremos la película y en qué salas? Bueno, el jueves 6 de octubre, a partir de, hay ya tres funciones por día en el Cine Gaumont y habrá algún cine más que todavía no sé y Espacios Inca. También estará luego el Cine Aria, el Cine Play. Pero en principio los invito a partir del jueves, que es un fin de semana largo, viernes 7, 8, 9, todo eso. Es ese primer fin de semana que la vean en el Gaumont en el horario de la, hay uno al mediodía, otro a las 4 de la tarde y otro a las 8 y cuarto de la noche. Dale, muchísimas gracias y muchos éxitos en el estreno. Gracias por venir.